Coco no, no te me subas al coco no, no nena no, al coco no, al coco no Y vamos a bailar la cumbia pa' tu No, no, no al coco no, al coco no No, no, no al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice 3, 2, 1, 0 Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no Y lo juro bailando Hasta Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Guerrero Distrito Real, Estado de México, Moreno California, U.S. Jalisco, Guanajuato, Maravill Tirador No tengo miedo